Diferentes sectores de la sociedad rechazaron la agresión hacia nuestro equipo periodístico conformado por Castalia Zapata y Luis Alemán, ocurrida este jueves en Metro Centro. Eso es lo más cobarde y lo más terrible, pero fíjense que eso es un presagio en lo que puede quedar este país. Esto es un presagio definitivamente el nivel de odio, el nivel de confrontación a que este hombre ha llegado. Pero ustedes ya no pueden ejercer su trabajo libremente. Se están violentando muchos principios y garantías constitucionales, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de protesta. Todos estos elementos se están vulnerando y es lamentable porque esto hace que la situación de Nicaragua cada día se ponga peor de lo que estamos. Y es preocupante porque en este caso los mismos encargados de la seguridad de nosotros, los ciudadanos, fueron los que agredieron a las personas. Organizaciones de periodistas también criticaron el hecho que las autoridades de gobierno se ensañen contra la labor de los hombres y mujeres de prensa. Ahí es una acción con clara alevosía, ventaja y alevosía en contra de los periodistas que solo nos preocupamos por informar. Por lo tanto nosotros condenamos e insistimos en que la policía lo diga o el gobierno lo diga abiertamente de que es prohibido buscar la noticia. Que lo diga abiertamente. Si lo dice abiertamente, pues ahí veremos qué vamos a hacer nosotros. Ya la lista es grande. Nosotros estamos preparando un documento que va a ser presentado a nivel nacional e internacional para demandar justicia sobre estas agresiones. Ya basta de tanta injusticia, de tantas agresiones. Es necesario que en este momento prevalezca la sensatez, la cordura y la paz sobre todas las cosas. La CIDH y el senador Marco Rubio también denunciaron los actos represivos del gobierno de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.